Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Desde que Xavi es entrenador del Barcelona, el ardor de la caverna no cesa. Pues bien, Xavi acaba de destrozar a Pedrerol y a su caverna mediática. Dentro vídeo. Este Barcelona, con la independencia de la pegada de seis veces, seis remates a puerta a cuatro goles y a Guamellán, este Barça empieza a tener automatismo ya... ¿Tampallitos quién es? ¿El qué? ¿Tampallitos quién es? Los que habéis hablado, te incluyo a ti. Los que habéis hablado, te incluyo a ti. Claro, te incluyo a ti. El efecto Xavi ha hablado. Sí, te incluyo a ti. Ahora, para el partido. Yo decía que el efecto Xavi no existía. Bueno, no lo digo, pues por eso te digo. Por eso te digo, hemos hecho programas hablando solo y exclusivamente del efecto Xavi. Y yo te he escuchado a ti en un editorial que no estuviste precisamente aceptado hablando de que el efecto Xavi no existía. Exacto, anda, exacto. Pues por eso te digo que yo no he hablado del efecto Xavi. Yo no he hablado del efecto Xavi. 107 días en el Barça. Tapadito. ¿El efecto Xavi? No, que se le puso Xavi. No, no, el efecto Mateo Alemania es la puta. No, pero, no. Tremendo. Xavi les ha vuelto a pintar la cara a la caverna. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Xavi. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.